Y esto es para ti, con sabor, muy rico, gozarlo Salíamos al baile de la feria, mis amigos, mis primos y yo Y como siempre empezaban las apuestas, empezamos a apostar por el cartón Y en el baile buscábamos pareja, vivimos que quedaban puras feas Pero la cuesta ya estaba por las chelas, y tuve que bailar con una de ellas Si no bailaba yo compraba las chelas, pero la crisis estaba más buena Es muy cierto que a todos nos llegas, mejor yo baile con la más fea Con la más fea, con la más fea, esa noche yo bailé con la más fea Con la más fea, con la más fea, y todo por no comprar una chela Y esto es el nuevo ritmo, iletante, musical ¡Gracias! ¡Gracias! Salíamos al baile de la feria Mis amigos, mis amigos, mis primos y yo Y como siempre empezaban las apuestas, empezamos a apostar por el cartón Y en el baile buscábamos pareja, vivimos que quedaban puras feas Pero la cuesta ya estaba por las chelas, y tuve que bailar con una de ellas Si no bailaba yo compraba las chelas, pero la crisis estaba más buena Es muy cierto que a todos nos llegas, mejor yo baile con la más fea Con la más fea, con la más fea, esa noche yo bailé con la más fea Con la más fea, con la más fea, y todo por no comprar una chela Con la más fea, con la más fea, esa noche yo bailé con la más fea Con la más fea, con la más fea, y yo odio por no comprar una chela Y esto se acaba